Camilo Andrés Lozano, ténganlo en cuenta, es un jugador que se formó en los barrios de la ciudad de Santiago de Cali y ha sido fichado por el Deportivo Independiente Medellín. Aquí está la crónica en el bloque de deportes de Telepacífico Noticias. Con 19 años de edad, el talento de Camilo Lozano conquistó al Deportivo Independiente Medellín, quienes vieron en él el 10 que querían y, cómo no, si el joven lleva 18 goles anotados jugando tanto en la reserva como en la primera división. Yo creo que mi juego, ¿no? Por ejemplo, soy jugador que puede jugar de 8, jugar de 10, también puede ser de extremo, entonces me puedo acoger muy bien dentro del campo de juego. Eso es el fútbol, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Estar hoy en el DIN es orgullo para él y su familia, pero nada ha sido regalado. Asesorarse, pienso yo, asesorarse de alguien que realmente sepa el tema para ver hacia dónde lo vamos a direccionar, hacia dónde vamos. ¿Qué es un esfuerzo grande? Sí, porque pues, le digo yo como mamá, porque yo a veces salía de trabajar, salía de tranochar, entonces había que llevarlo, que estar muy pendiente de todo. Casi 80 goles en su corta carrera y en su barrio lo ven como un ejemplo para las presentes generaciones. El orgullo del barrio Obrero, de la Comuna 9, de nuestra ciudad, que Camilo haya llegado a estas instancias preponderantes en el deporte colombiano. Luego de meses sin jugar debido a la pandemia, Camilo Lozano, quien además sueña con jugar en el Barcelona, parte nuevamente hacia Medellín para reintegrarse al Rojo de la Montaña y pelear su cupo en la primera división como volante 10. Tenganlo presente, Camilo Andrés Lozano se formó en los barrios, en las comunas de Cali y hoy ha sido fichado por el Deportivo Independiente Medellín. Mañana los invitamos a la emisión de la una de la tarde.